Los hermanos Brennan son dos gemelos que en su momento fueron bastante reconocidos en el mundo del espectáculo. Estuvieron en Televisa, primero como reporteros, tenían un programa llamado Duro y Directo, que era algo parecido como al show de la barandilla, pero más exagerado. Así fue. Así no fue, pero en fin. Los gemelos trabajaban como actores en algunas telenovelas, que en ese momento eran bastante famosas. Y claro, era 1999. La AAA estaba buscando esa alianza estratégica con el mundo del espectáculo. Recordemos que Antonio Peña tomaba mucha inspiración de WWE y al mandar a sus luchadores a los shows de espectáculos también significaba recibir estrellas. Para este momento, el mayor rudo de la empresa era Abismo Negro. Pentagón era un personaje en crecimiento y no, no era el cero miedo. Era el segundo Pentagón, creo. Los gemelos Brennan eran muy queridos por el público. Como les digo, en esos tiempos no había redes sociales, solamente televisión. Y si eras famoso en la tele, eras conocido en todos lados. Venimos a apoyar a los gemelos Brennan, sí señor. Vamos a darles duro y directo a los malvados, duro y directo. Rey de Reyes 1999. Los gemelos Brennan, aclamados por el público, cometían el mayor error de sus carreras. Se metían a luchar en contra de Pentagón y Abismo Negro. Pero no era una lucha cualquiera, era en jaula. Quiero que vean cómo van a salir estas hurracas parlanchinas, en ambulancia. Los gemelos, pues bueno, obviamente no tenían muchos movimientos, pero sí tenían un poquito de base de lucha libre. Y pudieron mantener al público, pues, entretenido por un rato. Abismo no los dejaba escapar. Pentagón mucho menos. Cuando menos lo pensaban, o más bien al descuido de ambos, Pentagón se salió de la jaula y tú pensarías, bueno, pues al menos son dos contra uno ahora, ¿no? Pero no, no tuvieron ventaja, pues. Iban contra Abismo Negro. Y bueno, Pentagón metió una silla al ring y Arturo Brennan le daba un sillazo por error a su hermano Jorge. Abismo aprovecha y hace lo siguiente. Ahora el problema es fuerte, Abismo Negro no se va a salir, lo que quiere es desquitarse. ¡Ah, Martínete! ¡Posición de Martínete! ¡No, no! ¡Que no lo haga! ¡Posición de Martínete! ¡No lo haga! ¡No lo haga! ¡Lo tiene! ¡Se lo puso! ¡Le puso el Martínete! ¡Vaya forma de Abismo Negro! ¡Le pone el Martínete! Está subiendo el Dr. Baza. ¡Mobre! ¡La pico! ¡Qué margen! ¡Qué clase de Martínete! Se retiró de la actividad a la calaquita. Mira nada más, le están checando los signos vitales. Jesús Andrés. Hay que preguntarle al Dr. Baza qué es lo que pasó. Esto pasó de ser dramático o espectacular a ser preocupante. Jorge Brennan se empezó a convulsionar, el Martinete fue durísimo, estuvo muy pasado de lanza, la neta. La raza estaba llore y llore. Salió todo mundo al ring, Fuerza Guerrera, Octagón, Antonio Peña y como 10 personas para llevárselo en camilla. Aguirre había dicho en la semana que uno de los comelos iba a tener problemas, pero nunca pensamos que un problema de este tipo. ¡Bendito! ¡Lo retiré! ¡Se muere el Brennan! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Son labios pintados para este cojo! Palo dado, Dios lo pica. Ahora hay divorcio entre Pentagón y Fuerza Guerrera. Y Pentagón que era rival antes de los Brennan, ahora se... Y decir que lo que hizo Abismo Negro no es de su incumbencia. Y mira el rostro de este joven llorando por su hermano, está preocupado, cualquiera lo estaría. Los Brennan, el que quedó mejor en comparación de su hermano. Y Mosco de la Merced, Fuerza Guerrera, Abismo Negro, aunque Octagón y la Parca tratan de defender, le han dado una rastrada y una patada que nadie se las pica. Afortunadamente Jorge Brennan se recuperaría con el tiempo, sin embargo este brutal Martinete los hizo no querer volver a pisar un ring en su vida. Incluso el mismo Pentagón acaba pidiéndole disculpas a Arturo Brennan por lo que hizo a su hermano. Este momento sigue siendo recordado hasta la fecha como uno de los más épicos de AAA, sobre todo por la rudeza y crudeza de Abismo Negro. Pero ustedes, ¿qué opinan amigos? ¿Creen que se manchó? ¿O creen que se dio a respetar como el rudo que es? Y pues ya saben cómo son los luchadores con su deporte cuando llega alguien de fuera. Pero bueno amigos, suscríbanse a PopFlow MX, síganme en todas mis redes sociales, ya se la saben que aquí andamos con puro contenido. Gracias a TJ Sports por quitarnos el strike, hay dígale algo bien. Pero bueno, nos vemos amigos, cuídense y ya se la saben que puro pop. ¡Ánimo, ánimo! ¡Gracias!